Remember the feelings, remember the day, my stone heart was breaking, my love ran away, this moment I knew I would be someone else. En serio que hay cosas que no sé por qué coño pasan, ni por qué coño existen. Por ejemplo, esa clase de persona en que siempre está ahí para ponértelo en los nervios por cualquier gilipollez. ¿No te ha pasado alguna vez que se te queda una moneda al suelo y alguien, algún tonto te dice Si es redonda mía, soy retrasado. Tu puta madre sí que es redonda, porque está gorda. O cuando alguien tararea una canción en plan... Bueno, mejor lo veis. Tío, ¿te acuerdas de esa canción que dice... No, que va tío, no, no me suena. Sí, hombre, esta que dice... Que no, que no, que no me suena. Que sí, que sí que te suena, que es... Que no me suena la puta canción. O por ejemplo, no sé si te has roto alguna vez el brazo o te has hecho una guince o algo Y viene el típico tonto y te dice... ¿Te duele? ¿Te duele? No, no, no me duele. Solo estás tocando donde me he roto el brazo por cuatro sitios, pero no, no me duele. También están los típicos compañeros de clase que son gilipollas y pregunta al profesor... ¿Había deberes para hoy? Sí, sí que había. De la página 545, el 1, el 2 y el 3. No me acordaba. Gracias, Manolo. La típica gente esta que se cree que madurar es básicamente quejarse de todo o tocar las pelotas. Y yo me pregunto, ¿esa gente que disfruta estando en contra de todo, qué hará cuando se mira al espejo? Tío, qué feo, ¿qué es? ¿Qué haces con este pendiente, tío? ¿Qué es la moda o cómo va esto? ¿Y esta es su manera, tío? Pero, no, no lo entiendo, macho. A ver si viste de otra forma. Y estos pantalones siempre estás en chanda, pero, macho, con tono vaquero, sin peinado así para el lado. Qué basura, ¿no? En general me ponen los nervios muchísima gente. ¿Esa gente que se queja siempre de lo que llevas puesto? Tío, ¿qué haces con ese jersey? No te quedan bien. Madre mía, tío, qué zapatillas más feas. Puño por la boca. Pues también esta gente que se queja por todo. Pero, marido, ¿te estás quejando de la gente que se queja por todo? Tú también puño por la boca. La gente que critica algo y luego lo hace. Por ejemplo, tío, ¿qué haces con esas gafas de espejo si son feísimas? ¿Por qué, tío? ¿No te gustan? Son feísimas, tío, pero feísimas. ¡Ey, qué pasa, tío! Espera, tío, ¿no decías que no te gustaban las gafas? Ya, pero es que soy gilipollas. Puño por la boca. Y luego, en la cima, está el típico gilipollas que te cortas tu pelo, vas a clase o cualquier sitio y te dice... ¡Te has pedao! Y acto seguido de eso, van cien personas a ir a darte collejos. ¡Pas, pas, pas, pas! Puño por la boca. Y también está la típica gente esta que saluda. ¡Olis! ¡Oliwi! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Y resumiendo, por toda esa gente que nos pone de los nervios, he llegado a una conclusión. Todos somos gilipollas. Y pi... ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué hostia me da! Y pi... ¡Uf! ¡Me he vuelto a dar, coño! Y pienso hacer una camiseta con esa frase. Y sobre todo, si tienes algún amigo gilipollas, mándale este vídeo así se dará cuenta de lo que es. ¡Déjate un like si te ha gustado! ¡Y nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!